Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Así podemos participar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Se escucha bien? Genial, buenísimo. Bueno, gracias a la cámara, como siempre, por convocarme, por brindarme, siempre abrirme con tanto cariño las puertas de su casa, aún virtualmente. Para mí es un placer poder organizar juntos estos eventos, que ya desde hace un tiempo venimos organizando, llevando a cabo. Gracias a Francisco, gracias a Patricia por este espacio, y gracias a todos ustedes por hacerse el tiempito también para ser parte de esto. Bueno, mi nombre es Pamela Echeverría, yo soy abogada, soy especialista en propiedad intelectual, y desde hace casi 10 años estoy a cargo de lo que es el blog, primero blog, hoy principalmente cuenta de Instagram, porque fue mutando todo, como ustedes sabrán. Ya los blogs son una cosa así como extraña, que todavía se conservan, porque yo pertenezco a la época de los blogs y me rehuso a que desaparezca, pero la cuenta de Instagram es la que tomó protagonismo hoy, y como les decía, hace casi 10 años que me dedico a brindar asesoramiento y capacitación en lo que tiene que ver con derecho de la moda o fashion law, que es un poco lo que vamos a ver en esta charla, ¿no? Hay algunas caras conocidas en el público, que entiendo que ya están familiarizadas con el concepto, pero como siempre, y como dice la frase, el público se renueva, entonces para todos aquellos que no están al tanto de qué es esto del derecho de la moda, de qué hablamos cuando hablamos de fashion law, bueno, esta charla espero que sea súper provechosa para todos. No sé, Patri, Francisco, si quieren decir algo. Hola, Pamela, buenas tardes. Hola, Francisco, ¿cómo andás? Bien, muy bien, agradecerte esta iniciativa, además es realmente de vanguardia en el mundo de la moda, esta visión, si bien son cosas que, como vos decís, hace 10 años, desde tu propia experiencia, pero realmente en este último tiempo vienes hablando cada vez más fuerte el concepto del derecho a la moda, así que estamos muy contentos de poder llevar adelante, bueno, junto a toda tu experiencia, esta iniciativa. Así que simplemente eso, muchas gracias, y acá esperemos, como decís vos, que tengamos muchas actividades más. Sí, totalmente, sí, sí, es así, Francisco, es como vos decís, si bien hace tiempo ya que viene, o sea, recién en estos últimos años empezó, te diría del año pasado esta parte, a sonar con fuerza lo que es el concepto y lo que es esto de fashion law, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero bueno. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, ¿qué es el fashion law, no? Es un poco la idea de por dónde empezamos acá, o sea, ¿qué es esto? Y la verdad es que siempre me gusta, y Patri creo que me ha escuchado, traer siempre a reflexión esta frase, ¿no? La moda es la única industria a la que recurrimos día a día. Nosotros vemos que, bueno, hoy en pandemia realmente las posibilidades de haber hecho algo para todos son bastante limitadas, pero si estuviéramos en un mundo normal, con mucha comilla, hubiésemos hecho un montón de cosas desde que nos despertamos a esta hora, ¿no? Algunos habrán hecho algunas actividades, otros, otros, otras totalmente distintas, pero si hay algo que todos hicimos hoy cuando nos levantamos, fue vestirnos. Fue, en algunos casos, maquillarnos. Fue ponernos algún perfume, si somos coquetas o coquetos. Fue calzarnos, ¿sí? Entonces, fue agarrar el celular. Todas esas cosas que conforman, como vamos a ver adelante, el concepto actual de moda, tienen que ver con esta frase, ¿no? O sea, con esto que les traigo para que todos reflexionemos. La realidad es que es la única industria a la cual recurrimos. Nosotros podemos recurrir o no al entretenimiento, por ejemplo, si hoy decidimos ver una serie o una película, podemos recurrir a la industria del transporte si tenemos que trasladarnos de un lado al otro, pero la moda es esa industria de la cual no podemos escapar, tengamos la planificación que tengamos. Vieja, pero no por vieja, menos buena. Me gusta compartir este fragmento para que entendamos, ¿no? De qué se trata esto de la industria de la moda, cuál es la importancia real y cuál es el efecto que les comento. Los invito a ver este fragmento de esta película. ¿Por qué no hay nadie listo? Aquí. Es un gran callo. Están tan diferentes. ¿Algo divertido? No. No, 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 nothing's, you know, it's just the, both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still learning about this stuff and, uh. This stuff? Oh, okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean, and you're also blithely unaware of the fact that in 2002 Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets, I think we need a jacket here, and then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers, and then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin, however, that blue represents millions of dollars and countless jobs, and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room, from a pile of stuff. Well, nothing, beyond the cruelty of the character that interprets Miranda, the reflexion that brings us this fragment, among other things, is, on one hand, that negative concept of the concept of the moda and what refers to the moda, in the sense of interpreting it or taking it as a banal, as an industry on which it doesn't have too much relevance, it doesn't have too much importance, it doesn't have too much seriedad, it seems to be that it is a un conjunto de personas haciendo cosas frívolas, no? O sea, eso es lo que rescatamos de este fragmento y lo que me gusta a mí de por qué traerlo siempre a reflexión en el comienzo de estas charlas. Primero porque el concepto de frivolidad vinculado a la industria es un concepto muy 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 marcado y que todavía, si bien estamos en miras y en el camino a cambiarlo porque la industria cada vez está profesionalizando más y en Argentina la cámara es pionera en esto, en brindar a todos los que se acercan y a todos sus asociados una profesionalización, no? Ir cambiando este concepto porque también parte mucho desde ese lugar, no? Esta concepción de industria frívola poco profesionalizada que antes tenían, no? Muchas personas. Pero por otro lado también la reflexión importante que trae Miranda en esto, si ustedes prestaron atención, perdón que no pude incluir los subtítulos, no sé por qué no funcionaron, pero bueno, ella lo que reflexiona a este personaje es la importancia de la industria, no? Como cuando uno ve una prenda, ve algo banal, cuando en realidad son un montón de horas de trabajo, un montón de personas que intervinieron en ese trabajo y un montón de trabajadores involucrados y distintas áreas y distintos profesionales con muchísima formación, no? Entonces ahí empezamos a romper este concepto de banal. Allá por el año 2011, cuando comencé con el blog Derecho de la Moda, yo también como abogada tuve que experimentar, si se quiere, este juzgamiento de qué son, cinco o seis abogadas hablando de zapatos y carteras? El derecho de la moda? Bueno, les puedo asegurar que en 2020 la comunidad jurídica está más que de acuerdo con que no se trata de eso y con que fue una apreciación por lo menos prematura. ¿Qué es el derecho de la moda? Nosotros estuvimos viendo esto, la reflexión, cuál es la importancia que tiene la moda en nuestro día a día, pero qué es lo que tiene que ver el derecho con todo esto. Si nosotros tuviéramos que hacer un poco de historia, quizás haciéndolo resumido para no aburrirlos, la realidad es que el derecho y las normas siempre se vincularon a la industria, ¿sí? Siempre tuvimos una reglamentación, por decirlo de alguna forma, para algunas actividades, para algunos cargos, para algunas personas, ¿sí? Ciertas personas que ocupan determinado lugar en la sociedad, siempre estuvieron regladas. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en cuestiones relativas a la religión, en cuestiones relativas a lo que tiene que ver con uniformes, por ejemplo, militares, ¿sí? En todos esos ámbitos vemos que siempre existieron reglas. Y si vamos un paso más atrás y vemos en la realeza, hace muchísimos, muchísimos años atrás, la realeza del lugar del mundo, donde se tomen, van a ver que determinados colores estaban solamente permitidos o autorizados para determinadas personas, lo mismo determinados géneros, y ahí vemos cómo el derecho siempre se vinculó con la industria de la moda, principalmente con el sector de indumentaria, reglando todas estas cuestiones. Entonces, en un primer momento podríamos decir que no es casual, ¿no? Que hoy estemos hablando de derecho de la moda, porque en realidad el derecho y la moda estuvieron vinculados desde el comienzo en que el mundo civilizado se comenzó a vestir, ¿no? Valga la redundancia. Pero ¿por qué ahora hablamos de derecho de la moda? ¿Qué es lo que cambió para que los abogados hayamos puesto el foco en esto y nos hayamos dado cuenta de que es una industria que necesita, entre otras cosas, un asesoramiento jurídico especializado? Si nosotros viéramos un poco, y acá sí vamos puntualmente a lo que es la historia de nuestro país, ¿sí? Desde hace ya varios años, esta parte, vemos cómo la industria de la moda empieza a profesionalizarse. Vemos cómo alrededor de esta industria empiezan a erigirse y a formarse profesiones. Ya no vemos al fotógrafo que participa en una campaña, sino vemos al fotógrafo especialista en moda. Lo mismo a la gente de marketing, lo mismo los asesores, ¿sí? Entonces empezamos a ver que existe una profesionalización de los, vamos a decir, de los players principales de la industria, en donde este concepto de moda como en un comienzo se tenía, como una persona pudiendo hacer su ropa en su hogar, o una modista o algo, comienza a mutar, empieza a haber una profesionalización y con esto nuestro país, me atrevería a decir desde la crisis del 2001 en adelante, empieza a desarrollar y empieza a hacerse muy, muy, muy fuerte en lo que es el concepto de diseño de autor. Basta con que cualquiera de nosotros, de nosotros digo los argentinos, porque sé que hay en el público gente del exterior, pero basta con que cualquiera de los argentinos que estamos presentes en esta charla, vayamos a algún otro país, salgamos de nuestro país para ver cómo el diseño argentino es reconocido. Y el diseño de autor argentino es reconocido. Entonces en esta historia es donde, como les comentaba, allá por el año 2011, doy con el término fashion law, entonces digo, mis grandes pasiones, el derecho por default, por abogada, y la moda por fanática de todo lo que tiene que ver con esta industria, se juntaron. Entonces cuando empiezo a ver todo esto y empiezo a analizar de qué viene el concepto y demás, y cómo estas dos industrias estaban vinculadas, en principio, en el derecho anglosajón, doy con un blog, el blog de Susan Scafidi, que es una abogada, para los que no saben, es una abogada de New York, que fue pionera en esto, en esto de vincular de forma académica, primero, el derecho y la moda, y fue pionera también en constituir el primer instituto, que es el Fashion Law Institute, que está, como les decía, en la ciudad de New York, en la Universidad de Corham, en el cual tuve el placer de participar como ponente en el año 2005, hablando un poco de la propiedad intelectual y la moda, acá en Argentina, ella empieza a acuñar este término, el Fashion Law. ¿Y qué es el Fashion Law? El Fashion Law, o el derecho de la moda, como lo conocemos nosotros, es una especialización, a mi parecer, una especialización jurídica que busca asesorar y capacitar en cuestiones relacionadas con el derecho, a todos los agentes y a todas las personas que interactúen de una u otra manera relacionadas con la industria de la moda. ¿Y por qué los abogados decimos, bueno, tiene que existir una especialización? Tenemos que verlo. En particular, ¿por qué los abogados no podemos tratar a la moda como si fuera una industria más? ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad? Porque vemos que dentro de las distintas especializaciones que hay en derecho, que no son tantas, o sea, en el sentido relacionadas con la industria, vemos que hay una necesidad puntual, ¿no? De este sector. Una necesidad puntual principalmente dada por esta profesionalización que les comentaba antes, pero también dada por las particularidades, por aquellas notas características que tiene la industria de la moda y que como abogados no la vemos que se repita o que este sistema esté plasmado en otras industrias. Ciclos muy frecuentes y muy volátiles, ¿sí? Contrataciones que no, para los abogados de la audiencia, los que me están escuchando, formas de contratación totalmente disfuncionales en el sentido de lo que nosotros como abogados estamos acostumbrados, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que cuando dos personas jurídicamente se ponen de acuerdo en algo, hay un contrato, eventualmente vamos a una escribanía, certificamos firmas y demás, bueno, todas esas cuestiones en la industria y en la moda vamos a ver que están, les diría, muy limitadas a casos muy particulares, ¿sí? Les diría que la regla en muchísimos casos es la informalidad, la informalidad que después vamos a ver se traslada muchas veces a otros sectores en donde actualmente se está trabajando para cambiarlo, pero digo, la moda en sí misma tiene particularidades que hacen que el asesoramiento jurídico necesite indefectiblemente estar especializado y que los abogados tengamos que conocer, más allá de conocer siempre a nuestros clientes esa necesidad que tenemos, tenemos que conocer acabadamente a la industria, ¿por qué? Porque el rol del abogado relacionado con la industria de la moda no es un rol que se limite al hecho de decir, bueno, surgió el conflicto, acá vengo yo con mis herramientas jurídicas y qué forma tenemos para tratar de resolverlo, no. Nuestro rol como abogados relacionados a moda o vinculados desde esta especialización jurídica es un rol de acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de sus marcas, de sus proyectos y de sus creaciones. En esto es importantísimo que nosotros no perdamos de vista, como vamos a ver más adelante, que la industria de la moda, el capital más importante que tiene es el capital humano, es la creatividad. Entonces, sin perder de vista esto, tenemos que adoptar un rol proactivo en el cual acompañemos a nuestro cliente, a nuestros clientes, en el desarrollo de sus negocios. Entonces, como les decía, como les comentaba, era el año 2011, en el cual digo, bueno, voy a empezar a ver en nuestro país cuál es la forma de vincularse que tiene, ¿no? El derecho y la moda. Y allá en ese momento surgió el blog Derecho de la Moda, en el cual empecé a comunicar y a escribir estas apreciaciones, cómo yo veía al derecho de mi país vincularse con la industria también local y extranjera, ¿no? Y bueno, así llegamos al día de hoy en el cual estamos en esta charla, ¿no? En el medio de todas esas cuestiones han pasado muchísimo trabajo, muchísimas charlas, muchísimo estudio, o sea, porque, como les digo, la industria de la moda es una industria tan particular que requiere que nosotros realmente entendamos todos los... realmente tengamos un conocimiento muy acabado de qué es lo que sucede. Llegamos a la publicación de varios libros, el último que tuvo un formato e-book, que se publicó como consecuencia de toda la crisis sanitaria que provocó el COVID, con la cámara también organizamos una charla del impacto del COVID en la industria de la moda, porque también es eso, la industria de la moda como una manifestación cultural que es, ¿sí? Vemos que es dinámica, no es una industria en la cual nosotros podamos decir, bueno, esto es lo que sucede, por ejemplo, no sé, qué sé yo, con industrias que son un poco menos flexibles o menos cambiantes, por ejemplo, no sé, la gastronomía, las cuestiones inmobiliarias, como abogados, vemos que van cambiando cosas, pero no es tan cambiante como lo que tiene que ver con la industria de la moda. Entonces, bueno, en este periodo estuvimos analizando todas esas cuestiones que tienen que ver con el COVID y con el impacto y demás, que tuvo principalmente en Argentina. Llegamos al punto en donde la creatividad es la estrella, y parece obvio, pero como la creatividad es la estrella, la contracara jurídica de esa estrella innata y de esa impronta de todos esos autores que en moda nos dan piezas tan, tan lindas que podemos usar en el día a día, hay una reflexión que a mí también me gusta compartir, ¿no?, en estos espacios, y que es que, bueno, que en cierta forma uno tiene que analizar a la moda como una obra de arte en donde el lienzo es el cuerpo humano. A mí me pareció fantástico cuando lo escuché de un profesor italiano que dijo esto, y dijo, bueno, en realidad es una obra de arte, es una obra de arte aplicada para los abogados de la audiencia, según su apreciación, y en este concepto de creatividad vemos que, les diría que la estrella, como la estrella de la moda es la creatividad, la estrella del derecho de la moda, o del fashion law, es la propiedad intelectual, ¿sí? Propiedad intelectual entendida en sentido amplio, ¿sí? Contemplando lo que tiene que ver con propiedad industrial y con derechos de autor, y una propiedad intelectual que también ocupa un rol proactivo, y no solamente se limita a prohibir que otros usen, sino que acompaña a los diseñadores en esto de proteger y expandir su negocio, ¿sí? Esa es la beta característica que tiene la propiedad intelectual relacionada a la industria de la moda. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Sí? Llegamos a este punto, ya sabemos qué es la moda, ya sabemos qué es el derecho de la moda, ya exploramos lo que tiene que ver con la importancia, no solamente social, cultural y jurídica de esta industria, y llegamos al punto donde, ¿qué es la propiedad intelectual? Y para aquellos que no son abogados, la propiedad intelectual es el conjunto de normas jurídicas que a nivel nacional e internacional, a través de los tratados que cada país firma, protegen la creatividad, y la van a proteger en distintos aspectos. Dentro de los institutos propios de la propiedad intelectual, les diría que, como primero vamos a encontrar a las marcas. Y digo, ¿por qué primero van a estar las marcas? Porque si nosotros vemos el trabajo de cualquiera de nosotros, ya sea con nuestra marca personal, como con nuestra marca, por ejemplo, de indumentaria, o de joyería, o de calzado, o marcas tecnológicas, que hoy la tecnología y el mobiliario también conforman el concepto de moda, vemos que es la forma, por excelencia, en la cual el diseñador o el autor, dependiendo del caso que se trate, se va a comunicar con su público consumidor. Le va a decir a los consumidores, este es el producto que yo vendo, y lo vendo a través de esta marca. Entonces, ¿por qué son importantes las marcas? Por ese vínculo que generan con el consumidor, porque generan ese sentido de pertenencia, entonces el consumidor, que tiene quizás una necesidad de, por ejemplo, vestirse, se vincula con alguna marca y necesita identificarla, necesita identificar bajo un nombre ese producto. Hoy vemos que además las marcas, desde el punto de vista, les diría del branding, ya no tan desde el ámbito jurídico solamente, sino también desde el punto de vista del branding, vemos también que las marcas traspasan esto, y en cierta forma, o sea, traspasan los términos jurídicos, y buscan además vincularse desde otro lugar con el consumidor, desde el lugar de contar una historia. Por eso es que nosotros vemos en revistas especializadas y en foros de debate internacional que el storytelling, que esta historia detrás de las marcas que cualquier actor de la industria tiene que buscar, cobra protagonismo, ¿sí? Y cobra protagonismo principalmente porque el consumidor está cambiando. El consumidor ya no compra, o sea, y no busca un producto solamente por satisfacer una necesidad puntual que tiene. También lo elige por la historia, por el compromiso con los actores de la sociedad, con el medio ambiente, con un montón de cuestiones muy personales que nos van a motivar a cada uno de nosotros a elegir un producto de una marca por sobre la otra. Y esta es la importancia, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista, como les decía, del branding, que van adquiriendo en la actualidad las marcas. ¿Qué es una marca? Para nuestro ordenamiento jurídico y para el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países del mundo, una marca es todo signo con capacidad distintiva. Entonces, como les comentaba recién, esta distinción entre un producto de una marca y otra que busca el consumidor es lo que transmiten las marcas. ¿Y por qué son importantes las marcas, más allá de como les comentaba, la posibilidad de identificar esos productos? Las marcas son importantes también porque a través del uso de las mismas, nosotros no solamente vamos a decir que este producto es de nuestra autoría o que pertenece a determinada empresa o a determinado diseñador, sino que también le vamos a comunicar a la competencia de que ese nombre es nuestro y que a través de ese nombre y a través de ese diseño nosotros vamos a comercializar determinados productos o servicios. Lo importante que quiero, a ver, la propiedad intelectual y la moda podemos, yo creo, hacer un curso de por lo menos dos meses, si queremos hablar, pero creo que en este espacio acotado que vamos a compartir hoy, acotado digo porque es un tema que da para muchísimo, el concepto que a mí me interesa que se lleven es este, el de signo distintivo y que para nuestra legislación es todo signo con capacidad distintiva. Entonces, seamos creativos, ¿sí? A diferencia de otras legislaciones, nuestra legislación nos permite prácticamente, les diría, registrar cualquier cosa. Un nombre, un color aplicado a determinado producto, a determinada parte de un producto, una combinación de letras y números, un logo, una imagen, sonidos, olores, ¿sí? Después los abogados nos volvemos locos como planteamos esto en las solicitudes, pero digo, para todos aquellos creativos, esta es una oportunidad enorme que da nuestro ordenamiento jurídico y súper importante, ¿sí? Entonces, seamos creativos, no todo, a diferencia de como algunos piensan, no todo en moda está dicho, no todo en moda está creado, creo que la industria argentina es el fiel exponente de que siempre nos podemos renovar, siempre podemos hacer algo distinto, y en materia marcaria esto también está, ¿sí? Entonces, es importantísimo que sepan esto. Las marcas desde que se solicitan tienen un plazo de duración de 10 años y se pueden renovar las veces que uno quiera, ¿sí? Se registran y se adquieren los derechos marcarios en nuestro país a través de un sistema de registro en la oficina de marcas local y más o menos entre unos 8 y 10 meses después de la fecha de presentación y siempre y cuando el trámite no haya recibido ningún tipo de objeción, tenemos una marca concedida. ¿sí? Entonces, tengan presente eso porque realmente es importante. Esto es cómo comunico mi producto a través de las marcas y a través de las marcas las protejo. Derechos de autor. ¿Qué tienen que ver con los derechos de autor? ¿Qué es lo que se protege en moda a través de los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor también van a proteger la creatividad, van a proteger la originalidad de determinadas creaciones autorales en la medida en que las mismas, como les digo, van a dar redundancia, sean originales. ¿Qué quiere decir que sean originales? A los fines de nuestro ordenamiento jurídico, la originalidad se plantea y se mide en función a que la obra de que se trate pueda manifestar la impronta de su autor. ¿Sí? Tanto a nivel local como en el exterior, nosotros vemos que hay autores y hay creativos de moda en donde vemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo actual y creo que todos vamos a ir con nuestra cabeza hacia ese diseñador. Cuando nosotros vemos un vestido con hombreras súper extravagantes, creo que la mayoría de los presentes que somos argentinos pensamos en Santiago Artemis automáticamente, porque es como la impronta de sus diseños actual y esa es la impronta que protege los derechos de autor. ¿Sí? En nuestro país se puede proteger a través del sistema de derecho de autor, lo que tiene que ver con molderías, con fotografías, con dibujos, todo lo que tiene que ver con bocetos, son protegibles a través del derecho de autor. Si bien nuestra ley no exige, a diferencia de las marcas, un registro para el reconocimiento de los derechos, lo cierto es que existe un depósito a través que se realiza en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y a través del cual le brindamos, otorgamos fecha cierta a esa creación. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien a mí la legislación como autora no me va a exigir que yo haya hecho ese depósito para brindarme la posibilidad de tener protección a través de la Ley de Propiedad Intelectual, lo cierto es que esto va a ser las veces de prueba y si yo, por ejemplo, el 1 de julio de 2020 hice un depósito ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y resulta que en la siguiente Semana de la Moda mis diseños los vemos plasmados en la colección de otro diseñador competidor, bueno, yo tengo la prueba de que en ese momento los depósitos, o sea, el depósito que se haya, que se trate, lo realicé yo, entonces en principio va a haber una presunción de autoría a mi favor, esa es la importancia que tiene. A diferencia de las marcas, los derechos de autor tienen una vigencia por toda la vida del autor y dependiendo del tipo de protección, o sea, del tipo de obra que se trate, va a variar cuánto va a sobrevivir la vida del autor esa protección y va a poder ser también garantizada a los herederos en el caso de la muerte del autor. Otro de los institutos que establece la propiedad intelectual en nuestro país es la posibilidad de proteger a través de modelos y diseños industriales. ¿Qué son los modelos y diseños industriales y qué protegen? Lo que vamos a proteger acá es el carácter ornamental, ¿sí? el diseño que se incorpore a un producto bidimensional o tridimensional. Pensemos en carteras con diseños característicos, pensemos en calzado con diseños característicos, eso puede ser un modelo industrial sin ninguna duda. Pensemos en estampados, pensemos en encajes, ¿sí? Bidimensional, no tiene un plano corpóreo como una cartera, esos pueden ser diseños industriales. Acá la ley otorga protección, de nuevo, la exigencia es que sean originales, ya no exige, a diferencia del derecho de autor, la impronta de su autor, pero sí exige originalidad y la vara la levanta un poco más y esta originalidad no solamente la exige, en principio, les diría, a nivel nacional, sino que esta originalidad hoy con los mecanismos y las formas y con internet es una originalidad que se exige a nivel internacional, les podría decir, y si cumplimos determinados requisitos dentro de los cuales está no haber divulgado con anterioridad este diseño o modelo, nos va a dar protección en principio por el plazo de cinco años renovables por dos periodos más, ¿sí? o sea que en total yo voy a poder tener 15 años de protección. ¿Por qué es importante este instituto? Todos son importantes, digo, pero ¿por qué este es particularmente importante en relación con la industria de la moda? Porque acá nosotros, siempre que el expediente no tenga vistas o la oficina de modelos y diseños no nos haga ningún tipo de requerimiento, nosotros vamos a poder tener un título de modelo o diseño dependiendo cada caso más o menos en un plazo de entre una semana y diez días. Entonces, pensemos en lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De este encuentro en esta industria donde la vorágine y el cambio son la regla, tener en el mundo del derecho a algo que milagrosamente se pueda obtener en menos de diez días es como gritar bingo, ¿sí? Entonces, es súper funcional a la industria de la moda, pensemos en, no sé, en Buffwick y en un diseñador que dijo quiero hacer esto y bueno, perfecto, lo quiere presentar y no tiene tiempo porque Buffwick se le vino encima. Bueno, este quizás sea la vía para tener algún tipo de protección pero como les decía antes, antes del desfile, ¿sí? Lo que se exige es no haber divulgado el producto de que se trate, ¿sí? Esto es importantísimo porque ahí se pierde la novedad que además exige la norma, ¿sí? O sea, en nuestro país. Este modelo también de protección lo encontramos en lo que tiene que ver con los modelos y diseños industriales europeos, ¿sí? Con lo cual, ténganlo en cuenta porque si en algún momento además como diseñadores tienen un potencial mercado en Europa, este mecanismo de protección también lo podemos llevar del otro lado al viejo continente. Cuatro, patentes de invención. Las patentes de invención, hagamos de cuenta como que esta charla fue una subidita de escalera en cuanto a la exigencia de requisitos legales y las patentes de invención les diría que están en esa punta donde la ley a los fines de poder reconocer derechos tiene exigencias mayores. Dentro de las cuales está, además de la originalidad, la novedad a nivel mundial también nos va a exigir y además nos va a pedir una serie de requisitos que hace más que nada teniendo en cuenta a la altura inventiva y a la capacidad de producción industrial del producto que se trate, los requisitos que nos exige la ley para el caso de las patentes de invención hacen que estén reservadas solamente para algunos productos muy puntuales de lo que tiene que ver con el sector. No por eso es un instituto de propiedad intelectual que tiene que descartarse. A mí me gusta siempre traer a estas reuniones cuando hablamos de patentes todo lo que tiene que ver con técnicas relacionadas con textiles sustentables. Por ejemplo, hace unos años atrás, les diría más o menos unos cinco años atrás, un documental que se publicó en YouTube justamente contaba la historia de una diseñadora de Londres que a través de la fermentación de determinados productos con la tintura la mezcla de otros tipos de ingredientes lograba tejidos sustentables a partir de esto. Eso puede ser patentable. Pensemos en la tecnología en todo lo que tiene que ver con tejidos inteligentes. Hace un tiempo atrás Adidas sacó al mercado unas remeras que tenían tejido inteligente y que cuando la temperatura corporal de las personas aumentaba producto de la actividad física el tejido se abría permitiendo la expulsión del sudor o de la transpiración de la persona. Eso también puede ser materia patentable. En este caso también la ley nos pide novedad absoluta no podemos haber divulgado salvo algunos casos puntuales que específicamente la ley establece y reconoce en nuestro país y si logramos con éxito pasar todas esas cuestiones todos esos requisitos que nos pide después de más o menos unos tres años vamos a tener un título de patente de invención. Esto nos va a dar el derecho exclusivo de explotar esa invención durante el plazo de 20 años y durante ese plazo vamos a ser los únicos que vamos a explotar este invento que hayamos patentado. A diferencia de los anteriores o sea como ustedes pueden ver yo acá les hablé más o menos de unos tres años con lo cual si tenemos en cuenta ese periodo y la característica cambiante de la industria parecería ser que en principio no sería muy funcional pero bueno va a depender de la estrategia de propiedad intelectual de cada empresa y qué es lo que se quiera proteger y cuál es la inversión que se haya hecho en ese desarrollo para ir hacia adelante o no con las patentes de invención. ¿Esto por qué? porque además nosotros tenemos y la mayoría de los países también tienen un sistema de secretos y de información confidencial que hace que si una invención por ejemplo cualquier invención que no querramos como inventores como autores en el ámbito de moda esperar este tiempo y además tengamos cierta garantía porque lo hayamos conversado o lo hayamos analizado con algún experto en la materia que no podría un competidor a través de la compra de un producto y a través de tecnología inversa ver cómo lo desarrollamos bueno quizás ese es un mecanismo el sistema de los secretos para poder proteger una invención no relacionado específicamente con la industria de la moda pero sí es un ejemplo bien palpable la fórmula de Coca-Cola nosotros vemos no existe bajo ningún concepto y bajo ninguna no existe chance de que Coca-Cola haya patentado su fórmula porque si no en este momento todos tendremos acceso a la fórmula de Coca-Cola eso está protegido a través de secretos y miren lo exitoso que fue esa protección para la empresa que muchísimos años después de su creación hoy todavía podemos encontrar muchas bebidas cola pero ninguna que por casualidad se asemeje en sabor a lo que tiene que ver con el producto original ¿sí? entonces tengan en cuenta eso que puntualmente protege este tipo de cuestiones bueno yo no sé si hasta acá alguien tiene una duda o alguna consulta antes de entrar en la última parte de la charla soy todo a oídos levantan la mano y los desmuteo para que puedan hacerla o algún comentario si tienen bueno desde derecho de la moda o sea tenemos desde mi estudio también tenemos una iniciativa que se llama el Fashion Lock Classroom que un poco escuchando los un poco escuchándolos a ustedes un poco escuchando la necesidad tanto de abogados como de actores de la industria este año y les diría que producto de la pandemia o de la creatividad que trajo la crisis sanitaria por estos lugares finalmente dio la luz este proyecto sobre el cual venía trabajando hace un montón de tiempo y a través de esta plataforma de cursos estamos brindando otro tipo de capacitaciones también a todos los agentes de la industria ¿no? y quizás viendo acá puntualmente las necesidades que cada diseñador tiene por ejemplo no sé qué sé yo cómo transformar cómo poder generar contratos sencillos cómo transformar documentos legales para de acuerdo a las necesidades cómo hacer para que una ficha técnica se convierta en un documento legal cómo no espantar básicamente el negocio y poder en base a lo que es la realidad de la industria seguir adelante y generar buenos negocios y que sean fructíferos además más en tiempos de crisis como el actual bueno muchísimas gracias a todos gracias Patry muchas gracias a todos bueno ha sido un gusto Pamela ¿sí? Pamela no súper interesante súper interesante todo lo que contaste con respecto a los a los nombres cuando la marca es un nombre propio como como es mi caso hay hay los derechos naturales además ¿no? por por ser un nombre propio sí a ver nosotros tenemos el derecho natural obviamente a usar nuestro nombre a utilizar ese nombre como marca lo cual eso no garantiza que tengamos el derecho natural al registro de esa marca acá un caso les diría súper palpable de esto entre la marca María Vázquez y la modelo María Vázquez una marca uno en una marca o sea sí es cierto que las personas o sea es una marca familiar María Vázquez y todas tenían la particularidad de las mujeres de esa familia llamarse María y llamarse Vázquez entonces a partir de esto surge un poco el concepto de la marca pero vemos cómo se interpuso a través de otro que también tenía el derecho natural como la modelo de utilizar eso como marca si yo tengo que dar mi opinión profesional siempre conviene alejarse más allá de por una cuestión marcaria por una cuestión de proteger el nombre ¿por qué? porque muchas veces lo que sucede es que hay mismos diseñadores que el registro de la marca lo realizan a nombre de la empresa ¿sí? y la empresa puede tener éxito toda la vida y puede continuar por años largos pero también puede verse quizás envuelta en algún proceso de crisis en el cual quiebre y la marca como activo queda dentro de eso por otro lado también tenés en el caso o sea en casos también muy relevantes que hubo en el exterior el tema de qué es lo que pasa cuando las compañías se venden y quizás no ante una situación de crisis sino ante una situación de expansión o de lo que fuere que hace que te alejes de esa empresa y la marca queda en el medio entonces qué es lo que pasa con ese diseñador y cómo sigue comercializando sus productos si por ejemplo parte del deal de la venta de esa empresa haya sido que dejen la marca ¿sí? cómo comercializa esos productos después ese diseñador porque claramente tenés derecho a tu nombre ¿sí? pero si eso fue parte de una compraventa de una empresa bueno ahí hay derechos que se superponen y que podrían llegar a estar en riesgo ¿sí? con lo cual nada o sea es una cuestión de estrategia de qué es lo que uno quiera realizar existen estos riesgos lo cierto es que siempre los productos cuando uno los asocia con un nombre personal y con un diseñador es buenísimo porque podemos además ver la extensión de nuestro trabajo en eso en eso que tiene que ver con el diseño pero existen estos riesgos que muchas veces se desconocen y más cuando uno comienza un proyecto con bueno con toda la esperanza y la expectativa de que funcione o sea nadie se imagina que en algún momento o va a vender la empresa o que puede quebrar por ejemplo por darte un ejemplo claro por supuesto ¿es un trámite muy costoso? no no es costoso o sea a ver el trámite en sí mismo vos tenés que pensar que tiene de costo de tasas en Argentina 2.210 pesos por marca y por clase internacional en la cual nosotros querramos registrar esa marca lo importante es que sepan que todos estos derechos son todos derechos nacionales salvo en algunos casos puntuales como puede ser en Europa por ejemplo o en la comunidad andina donde existen protecciones te diría comunitarias de los derechos de propiedad intelectual de los cuales como argentinos no somos parte de esos tratados que nos dan o sea que nos dan esos beneficios por lo que en cada lugar además que nosotros querramos registrar la marca vamos a tener que hacer un registro puntual si lo queremos hacer en Argentina en Argentina en Chile vamos a tener que hacer una marca ya o sea la misma marca digo la podemos registrar en otro lugar y así sucesivamente a esta tasa que te comento hay que sumarle los honorarios del profesional que intervenga en el registro es un trámite que si bien se puede hacer cualquier emprendedor o cualquier empresa lo puede hacer de forma personal yo creo que es importante que se contrate a un profesional por varias razones primero porque el tema de la búsqueda es un tema fundamental que se haga de forma correcta al comenzar el trámite y después por una cuestión una sencilla razón nadie pero no existe una sola persona que durante los 10 años de vigencia de la marca vaya a leer los boletines oficiales de la oficina de marca y se fije si se presentan marcas similares o confundibles con las de uno o sea no existe forma el que me diga si yo lo hago le digo estás mintiendo hay meses que hay no sé hay semanas que hay hasta cuatro boletines o sea nosotros los abogados que nos especializamos y que trabajamos en propiedad intelectual tenemos programas que nos ayudan en ese trabajo porque realmente la cantidad de información que hay que procesar es enorme entonces si lo vemos desde ahí no desde el registro en sí mismo porque es un trámite que si no tiene objeciones no tiene vistas y demás puede ser un trámite que lo pueden realizar los particulares sin problemas pero digo hay un tema y que es primero si recibe vistas o posiciones vas a necesitar contratar un abogado o un agente de propiedad industrial que te ayude en el trámite y si no recibiste nada de esto bueno después necesitas alguien que te cuide la marca que esté custodiando que nadie presente una marca similar eso es fundamental y ahí es donde digo bueno quizás vale la pena contratar un profesional que te ayuda en el registro no por favor bueno no sé si alguien tiene alguna duda o un comentario que alguna alguna que quiera compartir hola hola buenas tardes mi nombre es Carmen Arteaga y yo tenía una duda sí claro actualmente yo soy estudiante de derecho de Venezuela y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el derecho de la moda sin embargo veo que es una rama del derecho bastante novedosa y yo quería preguntarte cuál era el camino que tenía que seguir un abogado para especializarse como abogado del derecho de la moda perfecto mira Carmen yo lo que primero o sea a ver en este espacio no lo vimos pero el derecho de la moda más allá de o sea vimos en este encuentro todo lo que tiene que ver con propiedad algo de lo que tiene que ver con propiedad intelectual pero el derecho de la moda además cubre cuestiones que tienen que ver con contratos con cuestiones de derecho laboral con derechos humanos con cuestiones de sustentabilidad y sostenibilidad con cuestiones relacionadas a impuestos mil cosas todas las temáticas de derecho penal cuestiones relacionadas con sociedades comerciales es muy amplia es muy amplia el espectro que cubre el derecho de la moda entonces como primer consejo yo lo que te daría es que dentro de lo que es las ramas tradicionales del derecho digo ramas tradicionales por todo esto porque bueno existen muchos abogados dentro de los cuales te diría que estoy que consideramos que esto no es una rama del derecho porque no tiene una autonomía como puede ser el derecho laboral que tiene leyes propias o el derecho penal que tiene leyes propias sino que el derecho relacionado a la moda y el derecho de la moda es como si lo tuviéramos que ver gráficamente es como que transversalmente pasa y atraviesa todas las ramas del derecho ¿sí? entonces dentro de esas ramas del derecho mi consejo sería fíjate cuál es la que más te gusta a vos y en cuál vos te querés dedicar y una vez que tenés bien identificado eso ahí sí especializarte en derecho de la moda porque como te digo hay cuestiones características que tiene la industria y que tienen derechos relacionadas a la moda que es importante saberlo y especializarte esto no te va a dar a vos una visión de especialista en todas las ramas del derecho pero sí lo que te vas a transformar a vos es en una especialista en derecho de la moda ¿sí? que puedas liderar equipos de trabajo por ejemplo en el cual equipos de trabajo que estén conformados por distintos profesionales de distintas disciplinas entonces vos con una formación en fashion law o en derecho de la moda lo que vas a poder es tener un conocimiento acabado de cuáles son las problemáticas relacionadas entre el derecho y la industria y ahí vas a poder guiar por ejemplo al abogado penalista que te ayude y te asista o que ayude y asista a la empresa en cuestiones relacionadas con derecho penal al abogado que haga derecho aduanero en cuestiones que tengan que ver con eso ¿sí? y quizás vos desde por ejemplo te doy mi caso en particular a mí me pasa como especialista en propiedad intelectual mi fuerte en el asesoramiento de las industrias es ese es la propiedad intelectual y el tema de los contratos empresariales ¿sí? obviamente también relacionados a la tecnología esa es mi te diría mi expertise y además tengo la experiencia y tengo la especialización en derecho de la moda pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que te da esto? te da una experiencia y te da una especialización y un conocimiento en la industria pero también te da la alerta de cuando poner el freno poner el pie en el freno y decir bueno ok sumo al abogado laboralista para este tema puntual sumo al abogado penalista para este tema puntual ¿sí? y poder ayudarlo y guiarlo por el conocimiento que vos tengas en derecho de la moda o en fashion law increíble muchísimas gracias y muy amable no por favor Carmen gracias a vos Pamela yo igual tengo una pregunta sí claro Carolina Fernández tú has yo bueno desde Chile te estoy viendo muy clarita en tu presentación muchas gracias y tú haces curso en referente a este tema de la contratación sí haces especialización sí a ver de vuelta te cuento mi experiencia yo tengo una actualización en derechos de años de contratos por la Universidad de Salamanca y los conocimientos ahí adquiridos los vuelvo a la industria sí o sea de nuevo es como que tenemos que ir un paso atrás a ver no no pero mi pregunta puntual era si tú das tú impartes estos cursos para poder uno ir obviamente inscribiéndose y teniendo más información respecto a cómo tú vas metiendo esto de los contratos puntualmente al mundo de la moda sí totalmente nosotros mirá con la cámara damos cursos siempre bueno siempre dimos cursos presenciales pero este año y a partir de esta nueva realidad estamos dando cursos online también damos cursos a través del Fashion Log Classroom la idea es que los cursos ahí siempre sean online más allá de algún encuentro que podamos llegar a tener pero lo que me parece súper valioso es la posibilidad de conectarnos ¿no? tiene plataformas digitales y de que bueno mirá en este momento estamos hablando de Argentina Venezuela y Chile y esto no sería posible en otro contexto que no sea digital a través del Fashion Log Classroom también nosotros damos cursos ahora el 25 actualmente tenemos uno que tiene que ver con cuestiones relacionadas con fichas técnicas y cómo transformar una ficha técnica en un documento jurídico ¿sí? o sea lo que sería para los abogados una contratación con un taller ¿sí? buenísimo bueno voy a estar atenta muy atenta a este curso no por favor muchas gracias no a vos no sé no sé si alguien más tiene alguna pregunta yo quiero agregar y y mencionar lo valioso como siempre que es cada una de las propuestas el aporte que vas generando y y la conciencia sobre lo que significa trabajar dentro de la industria de la moda seriamente porque es valioso ver como a nivel internacional se cumplen con ciertas normas y ciertos requisitos que aquí en nuestro país se están descubriendo y la gente va tomando también conocimiento para implementarlas a partir de estas acciones que llevas adelante Pamela así que la verdad como siempre un placer gracias Patry gracias la verdad que es un placer compartir siempre espacios con vos con la cámara o sea es un es un placer porque bueno en definitiva lo que lo que estamos buscando con esto es dar herramientas no es que es que nuestros diseñadores sean cada vez más productivos y puedan llegar cada vez más lejos porque yo considero y esto es una opinión personal que tienen todas las herramientas para llegar a cualquier lado y y vemos como existen un montón de mercados que buscan el diseño argentino y las posibilidades que bueno vos esto lo sabés mejor que nadie porque ayudás a las marcas a poder llegar al al lugar donde quieran y y vemos como 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 bueno hay todo un sinfín de posibilidades ahí esperando afuera y muchas veces o sea se necesitan herramientas ¿no? Tal cual y lo valioso que es conocer esas posibilidades no sé si Fran quiere agregar algo más Fran te veo ahí en línea no no simplemente agradecer la promena y bueno esperando las las nuevas actividades porque es un mundo que tiene bueno esto son es una cosa muy insinuiente es lo que y que suscita mucho interés así que esperemos cuanto antes tener una nueva actividad junto con claro claro sin duda sin duda ya nos ponemos a trabajar en eso Fran buenísimo bueno bueno muchísimas gracias a todos gracias primero y principal a la cámara aplausos para ustedes también una vez más gracias a ustedes por haber compartido este espacio hasta la próxima nos vamos lại Gracias.